Saludos muchachos, vamos a echarle un rastillo. La noche de Halloween, faltan apenas un par de días para ella, una fiesta digamos muy peculiar. Una fiesta que bueno, como muchas viene de eso, de historias, tiene su origen en historias, en leyendas de la antigüedad. Leyendas que también en numerosos cuentos, escritos, hoy en día películas, pues podemos ver reflejados a muchos niveles. Historias sobre ese contacto digamos entre los dos mundos, por decirlo de alguna manera. Ese mundo entre el mundo de los monstruos, de las brujas, de los diablos y el mundo de los vivos. El mundo de los vivos y el mundo de los muertos, el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad. Quizá el mundo de la carne, el mundo del espíritu, por decirlo de alguna manera, ya sabéis. Hay ya digo muchas historias que podemos digamos anclar en este tipo de asuntos. Por ejemplo, daros cuenta que desde la antigüedad nos han mostrado esos contactos, ya digo, entre mundos. Entre la vida y la muerte, entre los dioses y los humanos, entre extraterrestres y humanos, como los queramos llamar. Pero sí que hay, ya digo, reflejados en todas las culturas, tanto a nivel pictográfico como a nivel escultural, pues bueno, esos seres, por ejemplo, como podíamos ver en Hors Canyon, en Tassili, en numerosas historias y leyendas de la antigüedad en que aparecen esos seres extraños, grabados de muchas formas, ya digo, con esa especie de escafandras, esa especie de trajes espaciales, por decirlo de alguna manera, que nos hacían pensar una de dos, o que, bueno, iban escondidos tras una máscara, o simplemente llevaban esa especie de trajes porque, bueno, eso, venían de otro mundo y la única manera de, digamos, de verse representados es, bueno, llevando un traje, por ejemplo, metálico, por ejemplo. Ya sabéis que hay muchas historias que, al margen de estas de los Anunnakis y demás, pues podemos ver también historias de la mitología, como estas historias de, bueno, de Zeus, de Poseidón, de Borea, o sea, distintas deidades que simplemente se, aunque no podían, digamos, emparentarse en su forma normal con, bueno, con los humanos, sí que, bueno, mediante se convertían en no sé qué de oro, en un halcón de oro, en un no sé qué de oro, y, bueno, así se emparentaban, digamos, con las mujeres, ya sabéis, como dice la Biblia. Los hijos de Dios, pues eso, escogieron a las hijas de los hombres, entre todas las más bellas, y, bueno, tuvieron subescendencia, ya digo, como a estos dioses que os he nombrado, como ese Poseidón, que eso, que a la más bella, a Medusa, pues eso, la escogió y, aunque ella no quería, pues, qué queréis que os diga, pues, con sus trucos de Dios, pues logró, pues eso, hacerse con, bueno, con la virginidad, por decirlo de alguna manera, de aquella Medusa, y convertirla el madre de eso, de un semidios. Semidioses que hay repartidos de, bueno, de distintas deidades, bueno, o demonios, hay de todo, daros cuenta, por ejemplo, también los íncubos y los súcubos, historias similares, incluso, eso, asaltos, violaciones sexuales, en, digamos, en nuestro mundo de los sueños, por medio de todos estos personajes, al igual que historias estas de, digamos, de posesiones, demoníacas y demás, pues hay muchas personas que sufren esta especie de, bueno, ataques en el mundo de sus sueños, o sueños lúcidos, ataques de una especie de personajes que los poseen, de una u otra forma, ya digo, como podíamos ver hoy en cualquier historia de estas de adducciones de extraterrestres. Ya digo que a todo esto se le puede ir, bueno, mezclando un montón de historias, por ejemplo, hace poco os hablé, en uno de estos últimos vídeos, pues, sobre ese CERN, ese posible, bueno, aquelarre o acanar sacrificio que se grabó en el CERN, pero también os di un apuntillo sobre, bueno, estos supuestos, esas supuestas energías, esas supuestas investigaciones que nadie sabemos nada, nada, nada de todo ello, aunque haya mucha gente, que si ahí están haciendo esto, que si lo otro, eso no lo saben nada más que ellos, pero, como dice el refrán, piensa mal y acertará, y esa gente de que gasta tantos medios y demás, pues, evidentemente, no está inventando un móvil ni un coche nuevo, está... eso. Quizá como muchas investigaciones demuestran, pues, que eso de los viajes en el tiempo, los viajes interdimensionales y demás, pues, quizá así sea posible, pero no con un platillo de estos voladores que dicen que vienen los extraterrestres o que vamos nosotros a otros planetas y demás, quizá no con eso. Son otro tipo, quizá, de tecnologías mucho más avanzadas que, bueno, coger un cohete y, eso, como un mechero atrás y decir, venga, vámonos a recorrer planetas, igual que si vamos aquí por la Tierra con eso, con un propulsor, un vehículo a propulsión. Lo que os cuento, muchachos, que a todo esto, ya digo que hay muchas cosas que añadirles, pero daros cuenta que todo esto de los contactos interdimensionales, ya digo, viajes interdimensionales, mundos... entre mundos distintos, contactos entre mundos distintos, pues, quizá vaya más en torno a todas estas historias que a esas historias, ya digo, de cuentos y leyendas. Pero sí que en todas nos dejaban ese apuntillo que nos decía te voy a montar un cuento, pero para que veas que quizá hay algo más de lo que tú crees. Entonces, no es esto tan fácil como te lo han pintado, por decirlo de alguna manera. Ya digo que, por ejemplo, todas estas historias que os estoy diciendo de dioses, violadores, de demonios, de historias de estas, de Anunnakis, todas estas historias que en su día fueron religiones y grandes culturas, pues, curiosamente, empezaron a desaparecer de que las religiones que hay hoy en día tomaron el poder y lo mejor que podían hacer para deshacerse de lo de antes era, pues, por ejemplo, como pasa con esta historia de, ya digo, esta que nos lleva hoy de Halloween, todo procedente de, bueno, antiguas historias, leyendas, ya digo, a partir de coger los remos de la verdad, las religiones de hoy en día, pues, todo lo demás pasaron a ser cuentos y leyendas y religiones paganas, ya sabéis. O sea, lo otro era mentira y lo que era verdad era lo que decían ellos. Pues, con esto pasa igual, daros cuenta que simples leyendas de estas, para, bueno, que la gente se quedara a eso, con un cuento u otro, pues, por ejemplo, la noche de todo, el día de todos los santos, que es el 1 de noviembre, el día después de Halloween, bueno, el día después, la noche de Halloween y el día, ya digo, de los santos, de todos los santos, pues, son eso, están separadas por la delgada línea de las doce, por decirlo de alguna manera, de las doce de la noche. Todas estas historias que siempre nos han contado, por ejemplo, las profecías de esa noche, que llegará, que, bueno, o vendrá un planeta, un cometa, o el Apocalipsis, el Armagedón, bueno, en realidad eso, el Apocalipsis es la revelación de los secretos, la revelación, la verdad será revelada, no que venga ninguna historia rara y nos quite del medio de una u otra forma, aunque, bueno, eso no lo podemos buscar nosotros solos, para eso no tiene que venir ningún planeta, o sea, si seguimos así nosotros, no lo vamos a cargar nosotros mismos, no hace falta que nos destruya nada del exterior. Ya digo que todas estas historias, daros cuenta que empezaron a desaparecer, esta, pues, eso, a partir de, ya hace once o doce siglos, pues, esto de todos los santos, que era el 13 de mayo, pues, lo mudaron al 1 de noviembre para eso, para intentar disimular un poco ahí con las dos historias, la cristiana y la pagana, para que, bueno, la gente se declinara casi a que era la misma fiesta y, por supuesto, pues, como el renombre de verdad lo tiene la cristiana, pues, bueno, lo otro pasará a ser esos cuentos y leyendas. La historia esta está basada, bueno, ya sabéis que la calabaza esa le llaman Jack Linter, o sea, Jack Linter, que, bueno, está basada en una historia de Jack el Tacaño, que es, bueno, un poco quizá como esa historia de esos cuentos de Navidad en las que hay un tacaño que, bueno, él no hace las cosas mal y, bueno, lo castigan desde el otro lado, por decirlo de alguna manera, incluso en algunas le mandan unos fantasmas, historias rectas. Ya digo que todo relacionado siempre en que hay algo más, somos mucho más, quizá, de lo que nos cuentan. Quizá, como todas estas historias, ya digo, de Jack el Tacaño, que aunque se cuenta así la historia, en realidad, aunque era muy tacaño, muy malo, debía de ser también muy sabio, quizá era un iluminado. Porque daros cuenta que de que vino, digamos, la muerte a por él, de que vino el señor de la muerte, el diablo, a por él para llevárselo al infierno, pues, bueno, logró incluso burlar a la muerte, burlar al diablo. Lo engañó. Quizá, en otras historias en las que, bueno, cuentan que este personaje fue castigado, digamos, por los dioses, porque le había revelado los secretos a los hombres, los secretos de los dioses, los secretos quizá de la eternidad, del tiempo, del espacio, a saber lo que le reveló. Pero daros cuenta que quizá es más tirando a este tipo de historias, porque quizá unos personajes que tienen secretos, por ejemplo, que pudieran tener secretos como la inmortalidad, si hay alguien que lo quiere revelar a los demás, a todos los seres humanos, pues, evidentemente, se va a enfadar con el que los quiere revelar. Pues, quizá daros cuenta que hablando de mundos, de conexiones, de mundos, de la vida y de la muerte, pues, a este Jack Linterno, a este Jack el Tacaño, lo condenaron precisamente a eso, a estar entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno. Quizá en ese purgatorio en el que simplemente hay alguna forma de salir. Quizá ese purgatorio es el que hay entre el cielo y el infierno. Quizá incluso, bueno, ¿por qué no puede ser este el purgatorio? En el que estamos todos hasta que queramos salir de verdad, ir al cielo, por decirlo de alguna manera, o caer por nuestro propio peso, según nos arrugamos, hacia el infierno. Bueno, ya digo que todo esto es, bueno, historias que ya os digo, que tienen mucho que ver con, quizá, los secretos de la tecnología y de la ciencia. Porque si había unos personajes que no querían que nadie le revelara sus secretos a los humanos, y ya digo, y ese personaje, como pudiera ser ese Jack el Tacaño, u otro Tacaño como aquel Sísifo que también, bueno, bajó al inframundo, por decirlo de alguna manera. Aquel Sísifo que también fue condenado, eso, a empujarle a esa piedra un día y otro y otro, quizá a vagar también por ese, ya digo, por ese purgatorio, por ese en el que simplemente llevaba la luz de su linterna. Ya digo que hay mucho que contar en cada historia, pero si aquel personaje logró, bueno, engañar o conocer los secretos del infierno, del diablo, quizá también eso. Conoció los secretos de los dioses y del cielo, y al igual que pudo engañar al diablo, quizá también podía engañar eso, a los dioses. Ya sabéis que sobre todo esto hay muchas historias, pero en todas, eso, nos dicen que quizá éramos algo más, o somos algo más, o muchísimo más, por supuesto, y que hay alguien que no está interesado, al menos desde hace mucho tiempo, en que lo sepamos, en que simplemente nos consideremos, bueno, el animal más listo, cuando en realidad somos eso. Quizá un espíritu libre que está en, bueno, encerrado como aquel genio en la botella, pues eso, nosotros estamos encerrados en esta piel de animal. Y mientras que quizá no queramos salir, porque visto lo visto, ya os digo, no hace falta que venga ningún cometa para que estropeemos, matemos a la Tierra, lo estamos haciendo nosotros solos, lo estamos haciendo entre todos, porque tanto los que lo están haciendo a niveles mucho mayores de los que creemos, tienen la culpa como, bueno, aquellos que se lo permiten, o sea, a todos los demás. Si tú ves algo que están haciendo mal y, bueno, no tratas de evitarlo, dejas que siga haciéndolo el que lo está haciendo. Bueno, eres tan culpable como él. Y eso somos nosotros. Pues que, como aquel otro personaje también que bajó también al inframundo y también quizá, de una u otra manera, encantó a los dioses, o a los diablos, pues aquel Orfeo, aquel que, bueno, al final metió la pata porque no pudo resistir a mirar atrás. Quizá eso. Hay que dejar de mirar atrás y mirar en... Ahora mismo. Mirar en los conocimientos que tenemos y dejar de creer en lo que nos cuentan unos u otros. Simplemente ver. Ver, analizar y discernir entre lo que es, digamos, bueno para todos y lo que es malo para todos. Es bueno para todos que todos seamos, bueno, como una gran familia. Eso, un todos somos uno, pero no una gran familia con un grupo de pastores que nos arrean y nos sacrifican a su gusto, sino una gran familia en un gran paraíso del que simplemente queriéndolo de verdad tenemos eso, la puta llave, muchachos. Y bueno, como siempre os digo, hemos empezado hablando del infierno de Halloween y bueno, siempre es mejor acabar hablando del paraíso, ya sabéis. No es como empieza, es como acaba. Y eso que os cuento, o sea, eso. Ya hemos hecho un ratillo y que somos uno, que soy otro tú.